¡Antonia! ¡Ama! ¡Abrida al caballero de un Quijote de la Mancha! ¡Al que el mundo espera para su mayor asombro! ¡Acaga al alonso como todos los días! ¡Vete a saber quién tendrá razón! ¡Sabio el Quijote! ¡Grande encantador y amigo mío! ¡Acórreme en esta gran cuita! ¡Como es verme privado! ¡Deja, Sancho! ¡Con obra de ese enemigo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mis lomos! Ya sabía yo, poderoso encantador, que no habíais de dejar a este vuestro amigo en tan grande prisión. Encantador yo, infeliz de mí. ¡Ay! Repare vuestra merced, que soy Sancho Panza. Del linaje de los panzas. ¡Ay! ¡Y rentero de esta casa! Pues aunque tú no lo sepas, Sancho, un grande encantador te ha enviado para hacerme el gran servicio que es sacarme de esta cárcel. Por donde entiendo que mi gran amigo el sabio Alquife te señala como el escudero que preciso y que me depara mi buena fortuna. ¿Y qué me dirá la señora Lama si lo llegara a saber? Pues tanto la temes... Tanto que por no discutir con ella, pago vuestra renta con Saumerio. Ten en cuenta que yo te ofrezco a fe de caballero andante elevarte a tan alta dignidad que no haya otra semejante en gran parte de la tierra. Pues tanto pueden los caballeros andantes. Tanto que tal vez me pueda suceder aventura en la que ganen un quítame allá esas pajas, alguna ínsula y te deje por gobernador. Siendo así, si tantos presagios me aventuran y vuestra merced tanto me promete... ¿Te determinas a seguirme? Está determinado. Iré con vuestra merced y le serviré de escudero. Prepárate a salir esta noche y a ayudarme a descolgar por ese balcón. Lleva alforjas, que yo llevaré dinero y camisas limpias. También llevaré mi asno, que es muy bueno, porque yo no estoy ducho en andar mucho a pie. No recuerdo que ningún caballero andante traje ese escudero o caballero asnalmente. Entonces, llévalo, que yo quitaré el caballo al primer descortés caballero que tope. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!